El triunfo ante Boyce y la caída del ciclón en Trujillo le permitió a Alianza ser el líder del torneo y elegir en qué orden se jugarán los play-offs, pero la decisión no fue sencilla. Yo creo que no lo tenían claro, definitivamente, ellos lo han decidido después del partido, pero como dije, después del partido para campeonato, donde te toque jugar primero, tienes que ganarlo, así que con esa idea vamos a ir. Definido el horario para ambos encuentros, los íntimos asumen que también jugarán contra el viento chiclayano. Para aprovechar el viento, me imagino que lo hacen ellos, pero bueno, ya estamos acostumbrados, con tantos años yendo a jugar, ya hay que irse acostumbrando y sabiendo que es mucho más complicado con el viento y hay que saberlo manejarlo. Quieren que la fiesta sea en casa, por eso se ilusionan y cumplen el deseo del hincha, cerrar en su estadio. Cerrarlo en tu cancha definitivamente que te ilusiona mucho más. Definitivamente que sí, y yo creo que al hincha también le ilusiona eso, entonces yo creo que un campo natural con toda la expectativa puede haber, creo que puede ser mucho mejor para nosotros. Por su parte, el rival sigue concentrado en Trujillo. Aurich trabajó a puerta cerrada y sin contacto con la prensa pensando en la final. Este martes regresará a Chiclayo.